Saludos del Padre Matías, soy Isabel Arquidiócesis de Montevideo. Meditamos hoy el Evangelio según San Lugas en el capítulo 9, versículo 7 al 9. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que pasaba y estaba muy desconcertado porque algunos decían, es Juan que ha resucitado. Otros decían, es Elías que se ha aparecido. Y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Palabra del Señor. Evangelio bien cortito. Que uno podría decir, bueno, Evangelio poco común, digamos, porque no aparece Jesús, no hay una enseñanza de él, no hay una curación, no hay una discusión con los fariseos o con alguna de las autoridades religiosas del pueblo. Es como muy distinto. Sin embargo, tiene como una joyita escondida. Y Herodes está desconcertado porque no acierta a saber quién es Jesús, como a conocer su identidad profunda. Sabe que se llama Jesús, seguramente supiera de dónde era, alguna cosa de su origen, pero no alcanza a comprender cómo es que hace lo que hace, que ha ganado, que ha cosechado, digamos, los discípulos que tiene. La comprensión que Herodes tiene sobre la persona de Jesús tiene una frontera que Herodes mismo es incapaz de traspasar. Está desconcertado, no comprende, no sabe, no entiende y se queda ahí. Pero estamos hablando de Herodes, de Trarca, de toda la región. Una persona ciertamente poderosa, influyente, con medios para forjar alianzas, ganarse amigos. Sin embargo, experimenta en su enorme poder una limitación que es incapaz de superar, no lo logra. Bueno, resulta que en este evangelio, cortito y breve, se muestra justamente la paradoja humana. Podemos tener a nuestro alcance todos los medios, de cualquier tipo. Sin embargo, el conocimiento profundo de la persona de Jesús, de su naturaleza, de su acción por nosotros, del misterio de la salvación, es algo que se escapa a los medios humanos en el sentido que es, ante todo, un don que hemos recibido. Seguramente recuerdes cuando Jesús les pregunta a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y las respuestas de la gente son muy similares a las que acabamos de escuchar en el Evangelio. Jesús cambia la pregunta y le dice, ¿Y ustedes, a los discípulos? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro toma la palabra y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. A nosotros se nos ha dado el don de conocer a Jesús, de captar verdaderamente quién es Él. Y en ese quién es Él, en tanto lo captamos por la fe, reconocemos quién es Él y qué ha hecho por nosotros. Eso viene unido, porque Él se nos ha revelado en la misma acción salvífica. Dios se ha revelado enteramente en su Hijo, en el mismo camino en el que su Hijo forjaba la salvación de los hombres. Entonces, que puedas conocer y crecer en el conocimiento del Señor. Que lo sabes, no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento de otro tipo, de otro género. Es un conocimiento del misterio de su persona, que colma nuestro corazón de alegría y también de esperanza, porque sabemos que ese Señor vendrá. Tengas un día lleno de la gracia del Señor. Te bendigo del corazón, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chau chau.